Hola, les saluda Héctor Mejía con su breve informativo. Hoy es jueves 5 de diciembre. Las luces están encendidas de nuevo en el corazón del Strip de Las Vegas. Esto después de un breve apagón que dejó el área sin luz. Fotos circulan las redes sociales en Twitter e imágenes dentro de los hoteles y casinos Flamingo y Cromwell. Un empleado en Margaritaville dice que la barra estaba llena de clientes cuando se apagaron las luces. Esto también afectó a las señales de tráfico en la intersección de Las Vegas, Boulevard y Flamingo. Por casi una hora, esperamos más información de la compañía Envy Energy sobre la causa de esta interrupción. Y esta noche comienza el supertazón del rodeo en Las Vegas. Estamos hablando de las finales nacionales de rodeo, las cuales cumplen 35 años y que anualmente se llevan a cabo en el Thomas & Mack Center. Durante los próximos 10 días, los mejores de la disciplina estarán compitiendo por ser el mejor en todas las variedades del rodeo y una suma de 10 millones de dólares en premios. Y póngase las botas y el sombrero porque la Navidad vaquera regresó al valle. Por si no lo sabía, este show se ha llevado a cabo desde 1986, trae a cientos de vendedores de todo el país y también Canadá. Ahí se puede encontrar todo lo necesario para ser un verdadero vaquero. El evento comienza hoy y estará por todo el fin de semana desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la noche dentro del Centro de Convenciones de Las Vegas. Es gratuito y abierto a todo el público. Y ahora nos vamos al pronóstico del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados para el resto del día. Y aquí tiene usted las temperaturas. Vientos ligeros hoy con temperaturas llegando a casi los 60 grados. Sol y nubes para el viernes. Yo soy Héctor Mejía y esto fue 8 News Now en Español.